Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatito Tom Superhéroe y hoy intentaremos salvar el planeta de esos malvados mapaches y gatitos. Lo vamos a conseguir amigos. Esos malvados mapaches y gatitos quieren destruir a los gatitos superhéroes. No lo van a conseguir, podremos con ellos. Es momento de estar más hundidos que nunca y luchar contra esos malvados con todas nuestras fuerzas. Lo vamos a conseguir amigos. Espartanos gatitos, ¿cuál es vuestro oficio? Aú, aú, aú. A por ellos gatitos, no dejéis ni uno. ¡Vamooos! ¡Aú, aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú! ¡Aú, aú, aú! Adiós mapache, hasta nunca, bienvenido a infierno. Ahora verás, ahora verás, ya me he enfadado. ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Mapache malvado, ten mucho cuidado, que el que ríe al último, ríe dos veces, que no se te olvide. ¡Ese mapache tiene las horas cortadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Vendiros ya! ¡Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo, malvado mapache! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me pegas ni una! ¡Mapache malvado! ¡Mapaches malvado! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Hasta la llena! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡Mapache malvado! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre lo enteremos! ¡Mapache malvado! Te lo tenías bien merecido Hostia, fue en toda la boca Muy merecido Toma, mapache malvado Te lo tenías bien merecido Hostia, fue en toda la boca Muy merecido Es tu final, mapache malvado Ya no te queda nada Vas a morir entre terribles sufrimientos Ese mapache tiene las horas cortadas Es hora de acabar con esos malvados Esos malvados están acabados No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes Rendiros ya Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices Estoy muy enfadado Se van a acordar de mi Esto está chupado Esos mapaches no saben ni lo que hacen Ha llegado tu hora Ha llegado tu final Pide tu último deseo Malvado mapache Mapache malvado Ponte gafas No me pegas ni una Adiós mapache Hasta nunca Bienvenido al infierno Ahora verás Ahora verás Ya me he enfadado Chúpate esa malvado mapache Chúpate esa malvado mapache Te lo tenías merecido Has despertado mi cólera Mapache malvado Ten mucho cuidado Que el que ríe el último Ríe dos veces Que no se te olviden Ese mapache tiene las horas cortadas Es hora de acabar con esos malvados Esos malvados están acabados No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes Rendiros ya Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices Estoy muy enfadado Se van a acordar de mi Esto está chupado Esos mapaches no saben ni lo que hacen Ha llegado tu hora Ha llegado tu final Pide tu último deseo Malvado mapache Mapache malvado Ponte gafas No me pegas ni una Mapaches malvados No tenéis nada que hacer contra mí Soy el amo de todo esto Aquí mando yo Ten cuidado malvado mapache Esta batalla aún no ha acabado Los gatitos superhéroes siempre venceremos Toma mapache malvado Te lo tenías bien merecido Hostia Con toda la boca Muy merecido Toma mapache malvado Te lo tenías bien merecido Hostia Con toda la boca Muy merecido Es tu final mapache malvado Ya no te queda nada Vas a morir Entre terribles sufrimientos Esos malvados están acabados No tienen nada que hacer Ese mapache tiene las horas contadas Es hora de acabar con esos malvados Esos mapaches malvados Me tienen hasta las narices Estoy muy enfadado Se van a acordar de mi Esto está chupado Esos mapaches No saben ni lo que hacen Ha llegado tu hora Ha llegado tu final Pide tu último deseo Más malvado mapache Mapache malvado Ponte gafas No me pegas ni una Adiós mapache Hasta nunca Bienvenido de infierno Ahora verás Ahora verás Ya me he enfadado Chúpate esa malvado mapache Chúpate esa malvado mapache Te lo tenías merecido Has despertado mi cólera Mapache malvado Ten mucho cuidado Que el que ríe el último Ríe dos veces Que no se te olvide Ese mapache Tiene las horas contadas Es hora de acabar Con esos malvados Esos malvados Están acabados No tienen nada que hacer Contra los gatitos superhéroes Rendiros ya Esos mapaches malvados Me tienen hasta las narices Estoy muy enfadado Se van a acordar de mi Esto está chupado Esos mapaches No saben ni lo que hacen Ha llegado tu hora Ha llegado tu final Pide tu último deseo Malvado mapache Mapache malvado Ponte Rafa No me pegas ni una Mapaches malvados No tenéis nada que hacer Contra mi Soy el amo de todo esto Aquí mando yo Ten cuidado Ten cuidado Malvado mapache Esta batalla Aún no ha acabado Los gatitos superhéroes Siempre venceremos Toma mapache malvado Se lo tenías Bien merecido O se hace con toda la boca Muy merecido Toma mapache malvado Toma mapache malvado Te lo tenías bien merecido Hostia con toda la boca Muy merecido Es tu final mapache malvado Es tu final mapache malvado Ya no te queda nada Vas a morir Entre terribles sufrimientos Ese mapache Ese mapache tiene las horas contadas Es hora de acabar con esos malvados Esos malvados Esos malvados están acabados No tienen nada que hacer Contra los gatitos superhéroes Vendidos ya Esos mapaches malvados Me tiran hasta las narices Estoy muy enfadado Se van a acordar de mi Esto está chupado Esos mapaches No saben ni lo que hacen Ha llegado tu hora Ha llegado tu final Tiene tu último deseo Malvado mapache Mapache malvado Ponte gafas No me pegas ni una Yepa Los superhéroes gatitos Hemos vencido una vez más Por fin la paz volverá de nuevo al planeta Lo hemos conseguido amigos Somos los mejores Somos vencedores Somos los mejores Somos vencedores Superhéroes gatitos Ya Si te ha gustado esta nueva victoria De los gatitos superhéroes No olvides dejar un like Y suscribirte al canal Nos vemos en siguientes capítulos De estas lindas batallas Un besito de este lindo gatito